¿Qué dices, Leo, querido? ¿Cómo estás tú? Dame un beso. No, no, pará, pará. Pues que nunca vas a dar besos, hombre. Vamos, pero vamos, por favor, tienes que dar un beso. Pero es que somos amigos, hombre. A las damas sí, pero entre hombres... Imagínate, imagínate los árabes que se besan con la nervisita así. Pues no, hombre, es de buenos... Y que después caminan por las calles así, mira. No, bueno, bueno, buenos amigos. Me parece que nos vio a su jefe ya, ya vino. Sí, ya vino, pues que me ha contado eso, ¿sí? Estuvo por ahí por los... ¿Cómo se llama eso donde hay camellos? Por Turquía. Eso, Turquía, sí, sí. No hay pirámides ahí, ¿no? Bueno, ahora le vamos a preguntar cómo le fue y capaz que vino así. Capaz que vino como besucón. Sí, viene, viene, sí, viene, viene él, sí, viene cargado. ¡Hola, amigos! ¡Pero mira quién está aquí! ¿Cómo estás? ¡Qué bien, Diego! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero todo muy bien, ¿eh? Mira, ¿y esos zapatos que tienes? Que te lo has traído también tú de Turquía, ¿no? No, no fui a Turquía, pero es para no pasar desapercibidos, porque no tengo la pinta tuya. Tengo que tener alguna herramienta para que se encuentre esto. Pues mira, mis zapatos, ¿eh? Bueno, sí, 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 todo muy bien. Pasa, 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 hombre. Pasa, hombre, siéntate, siéntate. No, 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 no. Sí, 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 sí. Un abrazo, hermano. Rafa, me extraña, me extraña. Pero es lindo. Encima, contá, lleno de dólares, mirá. Hay que besarse y abrazarse en la vida. ¿Qué hace para tener dólares? Hay que tener una remera de eso. Es que la única manera de tener dólares hoy día, ¿no? Sí. ¿Cómo va todo? Está difícil, sí. ¿Todo bien? Le estaba preguntando si llegaba Dani, que... Ah, mirá, ahí está. ¡Ahí está! ¡Dani! ¿Qué hace así? ¿Cómo se hace besos? ¿Cómo andás? No, no, otro besé con más. Pero qué hizo de besos. Gracias, jefe, por venir ahí, ¿eh? Hay que besarse de besos. Hay que besarse de besos. Qué feliz en la vida. ¿Qué viniste? ¿Allá de Turquía con tus besos? Pero sí, acá en Argentina somos sentimentales. Sí, o sea, bastante, bastante para mi gusto. Pero hubo fotos que se lo veía que le hacía naricita a una turquita allá, ¿eh? Sí, sí. Epa, no, si no se ven algunas, ¿no? No, claro, sí, pues hombre, que no se ven, que en tanto hasta pa, ¿viste? Gallego, tenemos el cafecito del bollo, el que siempre... Pues hoy te toca pagar a ti, ¿sabes? No, hoy tengo un invitado. Y te ha aumentado el café, ¿eh? Hoy invité una persona de lujo a dos personas que ellos se van a hacer cargo del café, me dijeron. Café, picar... Pero tú invitas a la gente y le haces pagar a la gente. Y bueno, Gallego, tampoco lo voy a traer fuerte, ¿no? Porque ya que van a pagar, pedamos... Y sí, no sé, algo más. Y champán, todo. Claro. Pues que no sean abusivos. Sí, sí, el descuento, hombre, vamos. Acordate que acá se hace el 10% de descuento. Sí, sí, a ti no. Ya me ha dicho, no, 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 que sí. Y lenta regular. Manda a su esposa, él no manda. Ah, tú sabes. Ella me ha dicho, a Leo cóbrale 20%. No, pero está diciendo, porque le tiene que aumentar el sueldo al gallego. No, no le hemos descuento. Entonces, el problema es que va a tener... Rafa, Rafa, que te calles, hombre. Claro. Que ese tema no lo hablemos hoy. Sí, Rafa. Rafa, ¿cómo venimos con la economía? ¿El dólar se fue? Y el dólar... Está lleno de dólares, lo veo, lo veo brillándote brillándote brillándote. Llen de la mañana y la... Cafecito para tres. Sí, cafecito para tres. Dale, gracias, gallego. El problema es que en este momento el dólar está completamente desfasado de lo que son los salarios, los ingresos en la Argentina. Es una realidad. Vos pensá, por ejemplo, hace tres años atrás, cuánto esfuerzo tenían que hacer para comprar 100 dólares. Ahora se van a dar cuenta que tienen que hacer mucho más esfuerzo para comprar más. Y lo que pasa es que el dólar está ahora en 472. Depende, cualquier cotización. Claro, porque hay 18 dólares en Argentina en este momento. ¿Pero cuál? ¿El oficial o el blue? No, 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 el blue. Hablamos del blue. Hablamos del blue que es el que podés acceder, porque el oficial no lo podés comprar. ¿Vos, Dani, cómo te manejaste allá todo? ¿Con dólares? Sí, dólares, no hay otra forma, pero no haces cuenta porque si no, no tomás ni un café, digamos. ¿Ah, sí? ¿Cuántos son un café allá? ¿Cuántos dólares? Y a pesos, unos 8.000 pesos, más o menos. ¿8.000 pesos? 6.000, 8.000 pesos un café y un agua. ¿Y cuántos te fuiste, dos semanas o una? Dos semanas. Bueno, viste. No, pero si decían que, por ejemplo, la gente que fue al Mundial en Catar, que una comida sencilla, una comida de las que se denominan al paso, estaba en 40.000, 45.000 pesos en la comida. Bueno, pero capaz que la aumentaron por el tema mundial, pero no creo que esté así hoy. No, no, la economía argentina está muy baja, digamos. Estaba escuchando al presidente uruguayo, creo que es. La Calle Pau. Sí, que estaba tirándole a la Argentina porque dice que estamos muy baratos acá. Claro, vienen a comprar a la frontera. ¿Vienen todos a comprar acá? Claro, el problema es que hay un desfasaje macroeconómico y monetario, que no lo podemos zanjar. Hasta, volvemos a lo que decimos siempre cuando charlamos, una cosa es un país que tiene políticas de Estado, Uruguay, por ejemplo, y otra cosa es políticas de gobierno. Entonces nunca se pueden poner de acuerdo para hacer una política monetaria que sea duradera a 20 años de plazo, por lo menos. Claro. Ese es el problema. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo con nosotros. Qué problema en el país, ¿no? Qué problema que allá viene, Dani. Sí, sí, en algún momento. Pero yo diría esto, vos que estás en la economía, ¿hay plata en la Argentina o no hay? No, si analizamos... ¿Qué plata? ¿Hay plata? ¿Qué plata? Claro. No, bueno, plata. No, porque... Mirá la dicotomía. Pero Blanco Central, ¿cuántos millones de dólares contó? No, emiten permanentemente moneda, Blanco Central justamente, eso es aumentar la base monetaria. Pero aumenta la base monetaria y aumenta el dólar también. En dólares siempre estamos igual. Mirá qué cosa, que nosotros podemos vivir bien en Argentina, podemos estar bien, pero somos pobres internacionalmente. Ah, mirá. A ver. Esa es la dicotomía. Claro, nosotros podemos ganar un buen sueldo o tener un buen ingreso que nos permita vivir bien en Argentina, pero si queremos comprar dólares, bueno, vos ya lo viste, dijiste, si pensás las cuentas no hubiera viajado. Entonces, internacionalmente no podemos gastar nada afuera. Tenemos los recursos en Argentina. Sí, obvio. El problema por ahí es monetario económico, los recursos los tenemos disponibles y podemos vivir bien con todos los recursos que tiene el país. La verdad que creo que el país está viviendo hoy por hoy, está esperando, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con las elecciones nacionales, que no sé si está bien dicho, una... Me acuerdo que me decían que era en una oportunidad una jaula de gatos. Así, como están. Y por no decirlo de otra manera, ¿no? Pero acá en la provincia creo que ahora se viene algo histórico también y que creo que en esta oportunidad los vecinos de toda la provincia están esperando esta selección. No sé por qué, pero están esperando que ya necesitaban, quieren votar. No sé si ustedes lo ven de la misma forma. Es que la gente está ansiosa de votar. Está ansiosa. Una vez que se fija la fecha, por ahí hay un poco de ansiedad y definir hacia dónde van las políticas locales. Ahí vino, mirá, ahí vino el cafecito. Muy bien. Muy amable, Gallego. Gallego, ¿ya sabés a quién vas a votar? Pues sí, hombre, claro que sí. ¿Y Josefa también? Pues sí, hombre, que hemos estado con la Josefa así, haciendo unas cuentitas y nos hemos encontrado con, bueno, muy buenas posibilidades, tú sabes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería eso, Gallego? Sí, es que hemos estado haciendo ese cuento del not. Ah, claro. Bueno, el martes pasado. Ah, don. Don. No, una cosa es el sistema don para votar y otra cosa es un don que puede estar cerca de la justicia. Otra vez tú por lo mismo, hombre. ¿Qué me tienes que hablar? ¿Qué deja mi José? No lo maríe, no lo maríe, no lo maríe, no lo maríe. Vaya, vaya tela que me traes. Bueno, la verdad que ahí estaba hablando, estábamos hablando el otro día en la radio, hay mucha gente que está enojada con algunos, hay muchos candidatos que se están, ¿cómo se dice? Insultando por las redes sociales, bardeando por las redes sociales, ¿cuál queda elegantemente bien? ¿Cómo sería? Bardeo político. Sí, bardeo político. Sí, siempre hay alguna cuestión. Y hoy se están usando mucho las redes sociales, de verdad que se están usando mucho las redes sociales, vos ponés unas redes sociales y ves todos los candidatos, y que se están diciendo barbaridades. Entonces, por un lado la gente me parece que sí quiere votar, está ansiosa por ir a votar, ahora el 14 de mayo, y por otro lado me parece que está un poquito cansada la gente, de algunas figuras políticas, candidatos que se están prácticamente diciendo un montón de cosas. Pero hay algo que no podemos dejar de lado, el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, ha llamado y creo que hoy todos los intendentes, por lo menos los tres intendentes, están en una misma sintonía de la paz social. No hay realmente grandes discusiones respecto de las macro candidaturas, hablamos de intendencias, hablamos de gobernación. Hay más problemas a lo mejor en los cargos, en los concejales, hay muchas más disputas para los consejos deliberantes en las tres ciudades. Pero esta elección es revolucionaria en cuanto a que es la primera vez que tiene más influencia las redes sociales que las campañas en la calle. Claro, ya se perdió. Lo que sí estuve viendo, obviamente que usted... Cuidado con insultar a alguien en la elección de concejales, porque es por preferencia, tenés que... Ah, claro. Bueno, en Río Grande no es así, acá en Ushuaia es así. Por los fundamentos de la cacha, ¿no? Exacto. Bien, lo que sí volvió a reflotar la lista número dos. Después de tantos años... Volvió a reflotar la número dos. Pero sin internas. Pero sin internas. ¿Cómo le dicen a ustedes los peronistas? Compañeros, peronistas, compañeros. Los radicales, ¿cómo se le dice? Correligionarios. Somos compañeros. A los del pro, ¿cómo se le dice? Pro. Procistas. Procistas. Derecha, amarillo. Derecha, claro. ¿Cómo se le dice? Yo qué sé. Porque vos tenés los peronistas, que es ese compañero, los correligionarios son los radicales, ahora los del pro. Progresistas. Pero el progresismo es un término más bien de izquierda. Claro, no es un término de derecha. Por etiquetar, algunos decís de izquierda, derecha, que son términos que ya no se usan hoy día, ¿no? Claro. Así que, bueno. Pero es verdad, ha vuelto la lista 2, la gloriosa lista 2, que no se veía tanto, pero con problemas, porque no hubo internas. ¿Y por qué? ¿Tenía que haber internas? Sí, pero ¿quién eligió a los candidatos, por ejemplo, que están en la lista 2? Y voten... En ningún partido hubo internas, por otra parte, ¿no? Claro. Pero uno dice, uno normalmente pensaba en el PJ, en el radicalismo, que eran los partidos. Por lo que decía Leo, hubo un acuerdo. Claro, por eso. Hubo un acuerdo, dijeron, che, muchachos, acompañamos a Woto, acompañamos a Martín Pérez, acompañamos a este chico a Harrington, ya está, listo. ¿Qué interna va a haber? No, está bien. ¿Qué respeto cada uno hizo los... Pero en los consejos... ¿O no? Es así. Exactamente. Pero en los consejos deliberantes, en la legislatura, hubiera sido bueno. A lo mejor dirimir alguna interna. Claro, sí, lo hizo. Pero una decisión es más liderazgo que un compromiso. Pero por eso te digo, dijo, che, yo me imagino que Mereza habrá dicho, Woto, Martín Pérez, Harrington, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos todos de acuerdo? Acá está la paz social, no hay grieta para uno. En 2027 vemos cómo hacemos, pero hoy la gente necesita... Por lo menos los ejecutivos. Claro, por lo menos los ejecutivos. Pues entonces, ¿qué? Ustedes vais a votar a Melilla ese. ¿Cómo? Vais a votar a Melilla entonces. No, yo el voto es secreto. Claro, el voto es secreto. Yo no puedo decir... Ya sé que es secreto, hombre. Que los puertos no son oscuros tampoco, ya lo sé, hombre. Pero que... Pues tú qué dices, vas a votar entonces... No sé, la gente tendrá... No sé, yo no... Lo más importante de todo esto es que la gente pueda votar. Que concurra la gente. Claro, que la gente realmente pueda votar. Y aprender a votar también. Exacto. Aprender a votar. Bueno, pero hay distintos spots publicitarios donde te enseñan cómo votar. Han salido a hablar la jueza electoral. Ha salido también, creo que la gente de la municipalidad de Ushuaia también, han salido a dar explicaciones, o por lo menos enseñarles, aquellos que a lo mejor no... Lo que pasa es que hay mucha multiplicidad de boletas también para los consejos. ¿Cuánto vamos a durar dentro del cuarto oscuro en tiempos? Ah, linda pregunta esa. Es que la persona que no se lleva ya la definición y se encuentra frente a la boleta, va a estar por lo menos cuatro minutos, cinco minutos. Pues yo ya tengo las boletas preparadas. ¿Ah, vos ya tenés? ¿Puedo hacer mis boletas preparadas? Mira, yo he agarrado las preferencias... Es un voto cantado. Es que si no te la ven a ver, no. Es un voto cantado. Pero que yo ya estoy, mira, ya, la verdad. Sí, en confianza, dale. Yo he hecho los que... Ya se cansó de buscar la boleta. Sí, sí, ya está. Bueno, dale. Es que es en confianza, Gallego, sí. La molesta de las preferencias. Sí. Jefe, ¿me puedo sentar? Sí, sí, por qué. Gracias, gracias. Bueno, al final... Es que es mi jefe, tú no. ¿Para que voy a llamar a los muchachos? No, no, es más de 15 días. Llámame, ¿eh? No, no, es... Gracias, jefe. Bienvenido, hombre. Sí, hace 15 días. No, no, es más de 15 días. Aparte te hizo rendir bien en el negocio. No sé si ya que no tuviste. Bueno, a ver, explícame, Gallego, ¿qué... Yo he ganado la boleta de las preferencias y he tachado todas las que no quiero. ¿Está bien así? Sí. Pero dejaste uno, por lo menos. Ya, no, tachó todo. Dejaste uno. Tachaste todos. ¿Vos dejaste uno sin tachar? Uno dejá. Sí, uno quiero dejar, sí, ese que elijo. Pero ya tachaste vos. ¿Y ya la tenés la boleta? Sí, claro. Bueno, pero es mal para... No, tenés que dejar. Claro. Pero es malo para... Sí, gracias. Si tachá, estás eligiendo. Preferencia. Ah, si tacho es que elijo, entonces. Entonces, al que yo elijo... Ahí está la conclusión. ¿Vos si tachás, estás eligiendo a la persona? Y es un tilde, hay que ver cómo lo interpreta la... No, no, si se tacha a la persona, queda el que no queda tachado. Si para nosotros es un bolón, ¿qué te imaginas para arriba? ¿Te imaginas a la gente? Pues ustedes que tienen amistades, ¿por qué no llaman a uno que venga? Que venga, que uno se explique. Qué raro que todavía no haya llegado. Porque yo tengo que irse tachado todo y regé el que yo elijo. Si está bien así, lo dejo así. ¿Eso es para toda la provincia? ¿Legiladores para toda la provincia o solamente para...? Sí, tengo entendido que legisladores no es por tacha. A ver, candidatos a... Candidatos a concejal en Ushuaia. Es por tacha. En Tolvín, históricamente, históricamente, se tiran a matar entre todos. También lo mismo. Porque ahí me llegaron unos mensajitos impresionantes. En Río Grande eso ya no está pasando. Eso no pasó nunca y creo que no pasa. Ahora, yo digo, los legisladores, ¿también es con tacha? Antes no se hacía con tacha. No, pero te dan la lapicera. Cuando vos entraste te dan la lapicera. ¿De qué me llevo una lapicera acá? Amarilla, roja, celeste, blanca. Que quede claro, me di cuenta que estábamos metido en un brete cuando estábamos hablando de esto. Porque no es lo mismo el sistema de tachas que el sistema de preferencias. Vos en preferencia elegís a quién querés. Yo prefiero a este... En tacha tachás al que no querés. Claro, pero si tachás porque no lo querés y se toma como preferencia, ¿por qué lo... Yo le voy a decir una cosa, se lo voy a decir. Yo lo invité a Nico Pelori, que es candidato a cada concejal. ¿Ah, va a venir? Va a venir. Ah, qué bien. Él no va a sacar todas las dudas, junto va a venir Gabriela Sicardi también. Va a venir Gabi Sicardi también, que va como candidata, precandidata. Es la Gabi que vino la vez pasada, esa. No, 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 esa Castillo, esa Castillo. Gabriela Sicardi, ella es ministra de Obras Públicas, pero del municipio de Ushuaia. Pues entonces, ¿cómo la otra Gabi? Hace el mismo trabajo, pero las dos se llaman Gabriela, pero una es Castillo y la otra Sicardi. Castillo y Sicardi. Bueno, ya veremos. Bueno, entonces... Bueno, ahí podemos consultar y sacarnos... Claro, vamos a sacar la duda con ellos para ver cómo es... No, aparte... Me da la impresión que es más... Más tranquilo. Más tranquilo, sí. Que están teniendo un problema de... ¿Hay lugares peor así allá en Turquía, Dani? No tuve la oportunidad de verlo, recorrí bastante el país, pero no... ¿Cómo te movés allá? Es un país problemático. ¿Cómo te estuviste moviendo allá en...? En auto, en auto. Ah, todo en auto. Sí, sí, no es recomendable manejar en Estambul, pero... ¿Por qué? Muy desordenado. Ah, muy desordenado. Es peor que Buenos Aires. Ah, sí. Muy parecido a Perú y a Madrid. Pues Jesús, te has manejado en Globo también, ¿verdad? Sí, sí, ahí es más fácil porque no hay semáforo. ¿Qué? ¿Qué dijo? En Globo, en Globo. Ah, en Globo. Hay veces que no lo entiendo, Agacho. Te sale con cada una, ¿viste? Ah, anduviste con... Sí, sí, anduvimos volando un poco. ¿Capagosia? Sí. ¿Y qué pudiste ver? ¿Qué se ve todo el...? No, ahí ves todo el relieve, toda la ciudad, los pueblos. La verdad que es una fiesta espectacular, es muy lindo. Mirá qué bueno. No pasa que a nadie se le pinche Globo, ¿no? Ah, qué chichor, porque estás hoy, ¿eh, hombre? Tratamos de no pensarlo, pero... Bien, bueno. Ah, mirá, ahí está entrando Gaby, ¿eh? ¡Oh, qué suerte! Sí, ahora me va a retar, ¿eh? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Estoy bien. A una dama así, si hay que saludarla. Esa es la mecánica, la que vino la vez pasada. No, ella es Muniz Sicardi, ministra de... No sé la vida de la vez pasada. Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida, Gaby, sí, sí. ¿Todo bien? Pues, por favor. Sientate, sentate tranquilo. Bueno, Rafa, ¿lo conocés? Sí. ¿Todo bien? ¿A Dani? A ella sí le pueden dar un beso, a quien no tiene que dar un beso, a mí. Bueno, entonces... A mí me quedan la mano, no un beso. Es que sos cariñoso. Todo al revés acá, ¿viste? Sos cariñoso. No, 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 no. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy bien. Me imagino que venís... Sí, eso, ¿no? Melisa Full. Tiene una semanita igual. Está igual. La semana final. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, la verdad que muy bien. Mucha gente que se acerca, que escucha, que pregunta. Está escuchándolos a ustedes porque la votación en Cuarto Oscuro, 57 boletas va a ser... Sí, sí, va a haber 57 boletas. ¿Ah? En total. Ah, en total. ¿Alcanzan las mesas de las escuelas? Sí, sí. Habría que pedir más. Sí, sí. Hay cinco listas para gobernador, seis para intendente, 16 para legisladores y 20 para concejales. Así que sí, sí. Menos mal que por lo menos las de intendente vamos con la foto. Nos van a poder encontrar rápidamente. Gaby, venía, hace unos días venía hablando con Nico, que es raro que todavía no haya venido, en un ratito va a llegar porque también lo invité. Ah, buenísimo. Bueno, es la primera vez en la historia de la provincia que hay una mujer como... que se va a abrir esta posibilidad de tener una vice intendente o un vice intendente. Tal cual. Con la modificación de la carta orgánica se creó esta figura que ahora el Poder Ejecutivo es una fórmula, no es más unipersonal. Y la carta orgánica dice que tiene que ser de ambos géneros. Así que si el intendente es varón, la vice tiene que ser mujer y si no, al revés. Por eso es que hay de los dos géneros, lo exige la carta orgánica. Y sí, es la primera vez y la verdad que para... Ahí está, mirá. ¡Gracias, Nico! ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo está usted? Bienvenido. No, el señor lo tengo que saludar. Sí, sí. Por favor, sí. Si no, saludaba el gallego, está en el horno. Es el que prohibió esto. Diego Salazar, ¿verdad? Sí, soy golpano. ¿No es el canadón? ¿No es el canadón? Estoy a cinco kilos de Diego. No, no. Cinco kilos y me dicen la tota. Diego, no, Diego, Diego, Diego... Nico. Nico, Nico. Te das cuenta, te das cuenta que es Nico. Mira, eso confundí, eso confundí. Lo bueno es que hay picadas. Sí, Nico es el subsecretario de medios de comunicación, ¿sí? De la municipalidad. Pues hombre, que no ha sido de Canal 11, igual que el Diego. No, no. Sí, para mí es como el Diego. No, igual que el Diego estoy 10 en la lista. ¡Ah! Eso, muy bien. Eso. ¿Qué tema estás tocando ahí? Recién, hace un ratito veníamos hablando con los muchachos. Pero, a mí se me hizo un embole en la cabeza que no sé cómo es el tema de las tachas, cómo es el tema de referencia. ¿Cómo es realmente eso? Si se te hace un... Imagínate el vecino. Imagínate. Acá en Usoa, igual, hay varios que ya vienen, creo que son 5 las votaciones ya que estamos con preferencia. Pero la gente se renueva, no como el programa de Mirta, sino que en Usoa hay un dinamismo de mucha gente nueva. Y hay gente que por ahí no ha votado con preferencia cuando tenía la oportunidad de votar y ahora no sabe. La preferencia es justamente el voto positivo. Vos tenés una lista de 10, en este caso de 10 candidatos y candidatas, y marcan aquí, si podés meter la boleta completa, o si no, podés elegir la lapicera que te da la mesa, que te da el presidente de mesa, porque... La mesa, esa... Esa nada más. Al inicio, antes de las 8 se sortea cuál es el color, cuál es la virome. Es decir, el Poder Judicial te trae 4, el presidente hace así y dice, bueno, esta es la virome. Y con esa es la que se puede, como dice Nico, preferir, es en la boleta amarilla. En las de color amarillo es en las únicas que se prefiere. Hasta el color, sabe. Hasta el color blanco, que son los legisladores, a eso se los tacha. Yo que sigo con la docencia, ¿no? Entonces digo, a la boleta blanca no los quiero, por eso los tacho, y a la boleta amarilla sí los quiero, por eso los prefiero. Pero no, no se puede ir con la boleta de la casa porque después te toca otra virome y no sirve. Porque si alguien no lo quiere, en Concejal, y lo tacha, es preferencia. No, no es preferencia. Ah, ¿no? No, no. Si marcan el cuadradito se van a discutir. Si marcan, sí. Pero la verdad, si vos tachás el nombre, no hiciste nada. No hiciste nada. Tenés que poner cuadradito. Entra la boleta completa. No me di cuenta. No, te digo saber por qué, porque el cachigo no lo está. Sí, 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 que yo le he dado todas mis boletas y ya la chau. O sea, que la boleta tiene un cuadradito para... Ustedes siguen acá en el café y van charlando con Gaby, yo les traigo una boleta, ¿les parece? Dale, dale, dale. Pero antes de irte, es un momento, estamos en una semana de sesión, vamos a sacarnos una selfie todos. A ver, ¿pero tenés ahí? Sí, sí, está. Ah, bueno, me parece que mientras tenés... ¿Está prendido? No, me parece que no lo tenés prendido, Rafa. Ah, bueno, bueno. Bueno, si necesitas, toma, 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 Rafa, toma. Si necesitas un cargador, si tenés un celular. Bueno, si necesitas un celular. Ahí está, ahí está. Ahí va, bien. A ver. Pero que sea en gallego también. Dale. Ahí estamos. Muy bien. Sí, la verdad que estaría bueno que traigas una boleta, Nico, la tenés acá en el auto. Lo cago por una picada, ¿eh? Bueno. Gracias, Nico. Venga, sigamos hablando con Gaby. Gaby, disculpa, disculpa. Mi Josefa me dice que la ciudad está tan bella porque usted está haciendo esas cosas, ¿verdad? La verdad que sí somos un gran equipo de trabajo que trabajamos para embellecer la ciudad y que esté en mejores condiciones. Estuvimos invitada también, le invitamos a tomar un café a Gaby Castillo. Sí, la mecánica, la que arregla los autos, ¿no? Esa era. No, no. No, no, gallego, no. Es la ministra de Obras Públicas de la provincia. Que ha estudiado con... Es la carrera de los baches, ¿te acordás? Ah, la carrera de los baches. No, 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 nada que ver. No arregla los baches. La carrera de los baches, sí. Esa es la que manda arreglar los baches. No, no, los baches de las rutas. Tampoco. Tampoco, eso sí. Es un kilómetro. ¿Entendiste más o menos? Sí, no sé, pero mira, la carrera de los baches es ella, ¿no? Sí, tal cual, perfecto. La que ahora está haciendo un barquito re lindo, igual al San Cristófer, acá en la Plaza Belgrano, también somos nosotros. Claro, esa pertenece al municipio. Es espectacular. ¿Cómo te ves como vice intendenta? La verdad que me veo con mucha posibilidad de ayudar a la comunicación que es necesaria entre el Consejo Deliberante y la Muni. Hoy actualmente están muy distantes, no tenemos un vínculo, porque no existe esta figura. Entonces, al existir la figura, la vice intendenta o vice intendente forma parte del poder ejecutivo. No vota, está en el legislativo, lo preside, administra el Consejo Deliberante, pero no fue elegida para votar como los concejales. Solamente vota en caso de igualdad, en caso de empate tiene voto. Y la verdad que yo creo que es fundamental para los que trabajamos en la administración pública contar con alguien que reemplace naturalmente al intendente. Porque hasta ahora lo reemplaza el presidente. Sí, y a veces si el presidente no está, el segundo, el tercero, y a veces te toca que el que queda no es del mismo color político. Entonces, para la administración a veces complica. Perdón, chicos, no es del mismo color político, ponele, qué sé yo, no sé, Bianca, ¿cómo se llama? Branca. Branca, lo reemplaza a Walter. No puede hacer nada. En general. O podría hacer. En general, no puede hacer nada. Porque ahora los que están elegidos, los siete, están elegidos para ser legisladores, no para ser intendentes. Entonces, ellos, como concejales, legislan. Entonces, a veces vos le decís, mirá, necesito que firmes este decreto que es una obra de 300 millones. Ah, no, yo no, porque yo no soy el intendente. Pero te toca esa función ahora. No, no. Y bueno, y perdés un mes. Claro. Un mes que la obra no sale, que la ciudad no lo tiene. Nos ha pasado con subsidio. Y está perjudicando a los vecinos. Obvio, y nos ha pasado con subsidio de comida también. Por eso está bueno que haya esta figura, que es el reemplazo natural del intendente. El intendente se enferma, el intendente se va a buscar fondos, el intendente se va a vacaciones porque lo merece. No quedamos a expensas de que algún concejal quiera firmar. Si no, ya está el reemplazo natural. Hay otra provincia que tiene, bueno, yo estuve en Puerto Madryn, tiene una vice intendenta en la provincia de Chubut. Hay otras provincias también que tienen... Hay algunas más, acá en nosotros va a ser la primera vez en la provincia que se cree esta figura. Mientras tanto Tolwin y Río Grande sigue siendo unipersonal el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo percibe la gente este nuevo cargo? Cuando se lo... Primero era, oh, qué necesidad, para qué otro cargo, más gasto, ¿no? Pero cuando te sentás y le explicás esto, que la realidad, que es lo que pasa, que primero nos complica la no firma y que eso complica a toda la ciudad. Y después, esta relación que tiene que haber permanente entre el consejo y la administración. Porque a veces los concejales sacan unas hermosas ordenanzas que no las consultaron con el Ejecutivo y resultan inaplicables, imposibles de llevar adelante. Entonces, ¿cuál es la idea? De que la vice o el vice tenga esta relación entre la MUNI administrativo y el consejo. Entonces, se presenta un proyecto de ordenanza, bueno, vamos a charlarlo con quien lo tiene que aplicar, con quien lo tenga que ejecutar. ¿Esto te parece? No, mira, cambiémosle acá a acá. Esa es mi idea de siete años adentro de la MUNI, conozco la administración, sé que es lo que se puede ejecutar y que no, más en obra. Entonces, mi idea es hacer este vínculo que actualmente no existe. Claro, va a haber una interrelación que hoy no está. Exacto, hoy no está. Porque nosotros hoy le llevamos la ordenanza y le decimos, necesitamos esto, y dicen, ah, no, ¿por qué? Entonces, o recibimos ordenanzas que son imposibles de cumplimiento. Y además quiero destacar, disculpen bien, chicos, la posibilidad que sea Gabriela en nuestra parte de la fórmula con Walter, porque no lo va a decir ella, pero sí lo puedo decir yo, de una persona que tiene tanta experiencia en obra pública, tanta experiencia en la administración en general, porque la verdad es que nos ha dado muchas soluciones en gestión, que esté ahí con esa mirada para nosotros es importantísimo. No en vano se propuso a Gabriela, Gabriela aceptó, cuando una persona de gestión netamente se animó a sumar un paso mucho más, digo, es un voto de confianza también a la gestión que estamos llevando adelante, a la gestión del intendente. Porque Gabriela tiene el consejo, la experiencia que tiene la obra, la experiencia que tiene el conocer el paso a paso de cada una de las cosas, no la tiene nadie, diría yo. Estábamos hablando con Rafa y con Dani hace un rato, y está muy linda la ciudad, está muy linda. La verdad que la ciudad de Ushuaia, obviamente que me imagino que habrá cosas para corregir, habrá pozos para tapar, que se entienda, pero queda, o sea, está muy linda, el clima me parece, Dani, que el clima de la gente está bueno. Sí, 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 hay un clima de... Es decir, la gente en Ushuaia necesita que los pozos estén tapados, y si eso se da, hay buena onda. Pues hombre, que es así. ¿Pero qué le dice la gente cuando la visita? Si no, preguntar que cayó. Sí, claro, sí, que la Josefa se le ha caído el carrito de las compras en un pozo. Pues yo digo, los políticos, en este momento, tantos políticos que hay que se presentan, que hablan, que van a las radios a todos lados, ninguno dice cómo van a hacer las cosas que ya está haciendo este... Eh, eh, Guato. Es que... No hay, no tienen forma de decir cómo van a hacer las cosas. ¿Cómo se llama el intendente? Guato. Ah, Guato, entendí. Sí, Guato, yo también. Guato. Guato, Guato, Guato. Muy bien. Ah, Cope, Cope, Cope. Lo que pasa es que hay de todo. Yo creo que uno habla de la gente, ¿no? Primero estamos en un momento de escuchar más que hablar, porque hay gente que necesita contar cosas, porque nosotros tenemos una gestión para contar. Claro, entonces, si no es más fácil, porque nosotros no vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir. Claro. Sino que nosotros tenemos la posibilidad de decir, Gabriela hizo tantos playones, digo, la gestión, pero digo, Gabriela, porque es la que está encima de todo esto, junto a su equipo, porque si hay algo que sabe es armar equipo. La posibilidad de llevar adelante vos. Yo escucho algunas promesas ahora de otras partes. Exactamente. No es polemizar, digo, es contar. Nosotros vamos con la espalda, y podemos contar qué se hizo, por qué se hizo, qué se prometió, qué se cumplió, y lo que se demoró, por qué se demoró. Digo, nosotros estamos aprovechando, disfrutando de esta agua, esta gaseosa, y en breve la picada, pero en breve nos vamos también a habilitar un puente. Un puente que Gabriela te puede contar todos los pasos que se dieron, y lo importante que es. Te puede contar cómo se hicieron las doble manos. Claro, ¿cómo te llevas con Gabriela Castillo? Muy bien, lo que es laboralmente, cada uno en lo suyo. ¿Se piden colaboraciones así, algunas cosas, Gabi? Puedo decirte que durante mucho tiempo le pedí algo, no lo logré, pero bueno, son formas. Después, un cable. Tendrían que volver a retomar. Un cable, no más que no corría. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hablábamos con los muchachos que, digamos que Meleya, el gobernador, me imagino yo, lo popular, ¿no? Habrá sentado a los tres intendentes, y habrá dicho, bueno, muchachos, acá no hay grieta, no hay nada, vamos a apoyarnos entre todos, vamos todos juntos de vuelta, por lo que estábamos hablando hace un rato. Nico, vos también vas en una lista, y ahí que trajiste la lista... Yo traje mi boleta, traje la boleta de mi intendente, no sé, le muestro a ustedes, y ahí está Gabriela, para que ustedes puedan... A ver, a esa señora le conozco. Para que ustedes puedan ver que es con foto. Claro. Muy bien. La del gobernador también, y traje, les cuento, donde están los candidatos a concejales nuestros, pero no está la boleta. ¿Esto tiene gallego? Acá está, acá está, acá está el secretario. Estos son ejecutivos. ¿De qué? Que yo las tengo, pero está en mi auto, que está acá a la vuelta. No pasa nada, ya traje la boleta de toda la misma, así que... Porque no, la amarilla... ¿Vos están repartiendo otra ustedes? No, 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 lo que pasa es que falta la amarilla y la blanca, que es donde se tacha y donde se refiere. Claro, ahí tiene que leer usted. A ver, acá, acá está Nico, acá lo que está buscando. Acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, este es Nico, el 10. Bueno, como dijo, el 10. El 10. Claro, ahora explicános... El plazo. Explicános eso justamente, el tema de la... La preferencia es, como decíamos, tenés la posibilidad de sumar, de poder alterar el orden de la lista en caso de que se sumen el piso de preferencia. Yo te quiero votar a vos solo, un ejemplo. ¿Cómo hago? Vas, buscas la boleta, pedís la lapiceta, la leer el presidente. Usted que está como, está en el parón de extranjero, yo se lo ubiqué. Gracias, gracias. Diego, Nico, gracias. No, acuérdate del 10, no importa. Llamame como quieras. Pero te acuerdas del 10. Ahí, pedí la lapicera, yo lo explicó muy bien, porque nos hizo docencia a Gabriela, contando esto de la posibilidad de tener la lapicera ya con el color elegido en la mesa o sorteado. Le pedís, busca la lista y si querés marcar a uno o más de uno, lo podés hacer tranquilamente. Tiene que ver con la posibilidad que esos sean tus concejales o concejalas que querés vos dentro de ese equipo. Nosotros tenemos una lista fuerte, una lista muy completa con varios candidatos y candidatas que creemos que representan a gran parte de la sociedad. ¿La primera vez que participás en política? ¿Como candidato? Como candidato, sí. La última elección que había participado era mejor compañero en el colegio. Imagínate. En galácte. Sí, una sí, no pude ser reelecto. Pero bueno, la primera vez fue bien. Y sí, la primera vez fue una propuesta del espacio político donde yo participo, que es conducción peronista, bajo la conducción de Walter dentro del Partido Justicialista. Ah, ¿no vas por la lista 2? Sí. Ah. Pero digo, es un grupo interno que vamos dentro de la lista 2, somos todos peronistas. ¿Y después de cuántos años Nico reflotó la lista 2? ¿11 años? Sí, 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 sí. No, pero la revés, te defiendo. No, gracias. Gaby, bueno, ahí tenés las boletas. Sí. A ver cómo serían. Las azules va a haber 5 que son para gobernadores. Ahí está. Azul más claro, azul más oscuro. Va a ser para gobernadores. Bueno, toma. Las verdes... Ustedes que no saben a quién va a votar. ...son para intendente. Verde más claro, verde más oscuro, va a haber 6 partidos. Del mismo color. Del mismo color verde. Pará, vamos para arriba. El importante es que tiene la foto de Walter y Gabriela. No, no, pero ¿y este quién es? Ah, este es de otro partido. Claro. Van a estar todos los partidos con esto. Bueno. Todos los partidos tienen un color. Ustedes que no sabían a quién votar, acá tenés. Y después vienen las blancas. Que son legisladores. Que son legisladores. De estas va a haber 16 partidos que quieren ser legisladores. Ahí me quedo un cachito. Ahí vamos a... Hasta que vos nos estés explicando. Exacto. Si yo quiero elegir, a ver, no sé, a ver... No, acá no podés elegir. Bueno, a Leo, acá. ¿Qué es lo que yo quiero elegir? El cuarto, el cuarto. No lo podés elegir. El tema es el siguiente. Cuando entregues, entres y das tu DNI, te van a dar una birome. Cada mesa tiene una birome distinta. Sí. Por eso la boleta no se la puede llevar trabajada desde la casa. Ok. Entonces, con la lista blanca es los que no me gustan. No elijo. O sea, es tacho. Es los que no me gustan. A las blancas no las quiero. Claro. Para que sea más fácil. Entonces, agarro y digo, yo quiero que entre el 15. Entonces, tacho todo, todo. Los primeros cantores. Claro. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Y vos le decías que no entendías, ¿viste? No. Todo menos uno. Así como lo ves. ¿Ves? Gracias. Gracias. Digo, Nico. Gracias, Nico. Tacho a los que no quiero que entren y dejo sin tachar al que quiero que entre. Si tacho todo, es lo mismo que meter la boleta sin tachar. Claro, entero. Claro, ok. Así que o no tacho a nadie y meto la boleta entera o tacho al que no quiero que entre. ¿Vos sabés a quién querés de legislador? Sí, sí. No significa que tengas que tachar, eh. No, no, porque si querés. ¿Entra completa? Entra un voto para todos. ¿Y la de concejales, Gaby? ¿Y la de concejales son así, amarillas? De estas van a encontrar 20 partidos, 200 personas. ¿Por qué tanto? 224 candidatos a legisladores titulares, 200 a concejales titulares. Acá en esto es, a la amarilla sí la quiero, sí lo prefiero. Entonces acá al costadito. Ponemos el 10. Entonces elijo al 10. Lo pensó. No sos el 10, no sos vos. Sí, sí, sí. Entonces le hago la cruz. Pero como en este consejo, como mínimo, va a haber 5 mujeres, es la oportunidad de elegir un hombre y una mujer, como mínimo. Ah, mirá. Porque sí o sí va a haber 5 mujeres. Va a haber paridad efectiva. 5 hombres. O sea, acá no hay forma, como dijo Gaby, y además de una fórmula que también tenemos integración con hombre y la mujer, paridad no integración. Pero estamos hablando de que vos podés, después cuando se cuentan las preferencias, los hombres, vamos a buscar la preferencia entre los hombres y las mujeres con las mujeres. Ahora, ¿qué complicado se le hace a la gente? Este resultado cuando con el ciudadano se le hace un poco. No, pero al ciudadano. Totalmente. Hay que acordarse que las blancas no los quiero y las amarillas sí los quiero. Ahora, si la tacha en las amarillas es en el nombre y no en el cuadradito, ¿cómo se cuenta? No se cuenta. Es válido el voto. Es decir, y lo que no se puede... Ahí se da la cuenta que estás enojado. Claro, con él nada más. Y lo que no se puede hacer... El avioncito no está más, el... Porque pasó, pasó por eso la pregunta. Sí, sí, lo que no se puede hacer es que Nico, que va por la lista 2, y yo pongale que voy por la lista H o 9, o vos por la lista 9, y dice, ah, no, yo lo quiero a Nico en el 10 y a vos te quiero en el 4. Y pongo dos partidos distintos, no voté a nadie. Es nulo ese voto. Solo tengo que elegir de uno. Es decir, en el sobre solo van cuatro boletas si querés votar válidamente. Válidamente, una azul, una amarilla, una verde y una blanca. Nada más. Y el que vos recién preguntabas, ¿cuándo van a saber? Sí, las gafas, disculpa, los colores, ¿cómo es entonces? Va de vuelta. El azul... Sí, el azul. ...es para gobernador. Sí. El verde es para intendente. El blanco es para legisladores y el amarillo es para concejales. Es decir, que solo tiene que haber cuatro boletas si quieren votar válidamente. Ahora, yo quiero votar en blanco el estamento de gobernador, lo saco y voto tres estamentos. Y así con cada uno. Lo ideal es que el 14 vayamos, votemos y votemos válidamente. Dentro de cuatro años, si los que votamos o elegimos no nos representaron, tenemos otra posibilidad más. Yo sé que ustedes están a full, me imagino, caminando, ¿no? Y que tienen una agenda bastante importante. Cuando vos te acercás a la gente, ¿qué te dice la gente? Más en este caso que la gente no te conocía como candidato. Primero, era algo para eso que le pasó a Gabriela. Era, ¿y por qué te metiste en... los que me quieren, ¿por qué te metiste en política? Y yo le explico que soy parte de la gestión, que conozco cómo se trabaja desde adentro, la comunicación es transversal a toda la gestión. Entonces hace que uno vaya conociendo lo bueno, lo malo, lo que se progresó, lo que nos falta y... ¿A quién vas a dejar el reemplazo? No, eso lo va a definir el intendente. Pero vos tenés seguramente... Nosotros tenemos un equipo muy importante que sigue trabajando y creo que... Sí, nosotros hablamos de los periodistas, no podemos hablar más con vos cuando estés en el consejo. Sí, vas a poder hablar siempre. Te digo, tengo el mismo teléfono. Tengo el mismo teléfono desde que estaba en Canal 11, imagínate. Ah, bueno, está bien, está bien. Desde que estaba del otro lado. ¿Y la gente qué te dice entonces? No, eso primero... ¿Te acercan a algunos proyectos? Proyectos hay un montón, ideas. Después hay cosas que yo veo que hace falta más Gabrielas con la docencia, porque en la instrucción cívica era nuestra época o educación cívica. Claro. Porque a veces te plantean cosas que dependen de otro o de un ejecutivo provincial, no municipal o incluso nacional. Cuando, digo, ahí te plantean ordenanzas que van en contra de... o ideas de ordenanzas que pueden ir en contra de leyes nacionales que no se puede. Pero también hay... o por ahí hay algunas ordenanzas que por ahí la gente no sabía que existían. Entonces te plantean decir, está, lo que hay que hacerla cumplir, buscar de esta manera. La verdad que hay muy buena recepción de los vecinos y de las vecinas. Muchas cosas... están contentos de cómo está la ciudad. Nosotros siempre hacemos el mismo ejercicio. Recordemos cómo estaba hace 8 años antes. Qué es lo que nos criticaban, qué es lo que nos pasaba. Nosotros podemos explicar todo el proceso. Gabriel asumió 7 años. En 7 años asumió justamente con la transformación el comienzo. Digo, cómo nos teníamos que pasar de lado, de mano, porque teníamos unos pozos que eran increíbles. Digo, que nos falte, que la ciudad sigue creciendo. Que también tenemos un desgaste entre las cubiertas con clavos, la sal, el congelas, el congelas. Digo, pobre Gaby, que... Si ya le hicimos, y bueno, pero... Hay que ir de vuelta. Bueno, hay que ir de vuelta. Disculpa, Nico. Con mi Josefa tenemos unos proyectos muy lindos, armados, y queremos llevártelo. Cuando seas concejal, ¿dónde se los podemos llevar? Ya lo pueden traer. No tengo que ser concejal para eso. Ya nosotros podemos seguir trabajando igual. Aparte, no nos olvidemos que si tenemos la suerte de entrar, después tenemos 7 meses. Que seguir trabajando. Así que yo te voy a dejar el teléfono, o me seguí en las redes sociales, buscá Nico Peloli y contestamos. Ahí está, eso es importante. ¿Cómo te buscan? Nico Peloli. Todavía me hago el pibe, ¿viste? En algún momento estoy para Nicolás, pero bueno. Pero viste que ahora... Me dice Nicolás y siento que es un reto. ¿Sabés que te quiero...? ¿A vos te dice Leonardo o no? ¿Eh? A vos te dice Leo. Leo. Sí, bueno. Te recomiendo que le des besos cuando la encuentres, ¿sí? Sí, sí, dale besos que le gustan. Le gustan mucho a él los besos. No se dé consticio. Ustedes ven, hablamos con... Viste que ahora con el tema de las redes sociales, ¿sí? Nosotros podemos ver, coincidíamos con los muchachos, que hay mucha... Mucho, digamos, entre candidatos se barrean mucho, chicos. Así que no vamos a estar mintiendo esto. Se dicen un montón de cosas. Y creo que la gente de Gaby, eso está un poco cansada. Pero nosotros vamos por lo positivo. No le escuchaste ni una crítica. No, 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 pero vos ves algunos candidatos que se dicen un montón de cosas. ¿Les pasó a usted o no le pasó? No. ¿No? Ah, bueno. Los que nos digan pueden decir. Sí, pero no... Ah, que te lo digan, pero... Yo contesto con lo que pasa, es decir, ¿por qué se demoró tanto el puente? Y sí, se demoró porque en el 2019, cuando lo licitamos, Camusi dijo que los tres gasoductos estaban acá. Perfecto. Cuando fuimos con la pala, los tres gasoductos estaban acá. Entonces, la obra que se había licitado era imposible construirla. Hubo que rescindir ese contrato. Vino la pandemia. En el 2021 salimos de vuelta. Y bueno, en el 2022. Gaby, yo pregunto esto, ¿por qué tendrían que elegirte a Bónico, breve, que me gustaría que sea en breve? Sí, que es más difícil. No, porque tengo mucho más todavía. ¿Por qué te tendrían que elegir la gente y por qué a vos te tendrían que elegir la gente, Gaby? Yo creo que a nuestra fórmula la tienen que elegir porque primero hemos demostrado cómo trabajamos, para dónde vamos, que siempre estamos pensando en la gente. En la pandemia fuimos los primeros en salir a hacer el hospital, el alcohol en gel, porque hicimos más de 40 playones y plazas, porque pensamos siempre en mejorar la ciudad. Y especialmente creo que, porque esta fórmula tiene algo que creo que las demás fórmulas no lo tienen, es una vice intendenta que tiene 29 años de experiencia en la administración. Ah, pensé que había sido 29 años de edad. No, tengo un poquito más. Te da un poquito menos, te da un poquito menos. 31. A los dos años. A los dos años. Hace 29 años que vivo acá en la ciudad, he demostrado que conozco la ciudad, que amo mi ciudad, por eso siempre he hecho obras para todos y creo que eso es un plus que le da, conocer la administración de adentro, saber lo que es la administración y claramente voy a decir que soy abogada, porque muchos creen que no, entonces estar en el consejo de una abogada es ejercer su profesión también. Y Nico, ¿por qué crees que...? En mi caso, además de ser parte de esta gestión que ha mencionado Gaby y de seguir trabajando, yo te comentaba que está en la comunicación, que es transversal, entonces conozco, quizás no al detalle, como conoce Gaby, como conoce cada uno de los representantes de cada área, pero sí soy una persona que nació acá, que la gente me conoce, que vengo trabajando en los medios de comunicación, ahora en gestión hace mucho tiempo y que consideramos que necesitamos seguir transformando la ciudad, que necesitamos un consejo liberante que tenga las herramientas a través de Gabriela, como nuestra Presidenta, y a través de Walter, como nuestro Intendente, para poder avanzar. Bueno, sabemos hacia dónde va la ciudad, hoy tenemos una ciudad, ella te habló de 40 playones, yo te puedo recordar, contar cómo se están desarrollando una ciudad con biciciendas que no existían, que tienen que ver con seguridad, con la movilidad diferente, con una transformación real. Digo, se vienen bicicletas eléctricas, se vienen, digo, se vienen en breve, están llegando, se vienen también, digo, hemos traído colectivos nuevos, 8, 4, como terminaba en la provincia, adaptados para personas con discapacidad, y la verdad es que se ha trabajado tanto, y si nosotros estamos acá, tenemos que comernos dos picadas, tomarnos cuatro cafés, ya después te pido un fernet, y nos dicen, vamos a seguir hablando, porque eso nos pasa con los vecinos. Y dicen, ¿cómo sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que trabajamos. Y a veces parece... Eso es correcto, eso, esta propuesta es porque hay trabajo, los otros no saben decir cómo lo van a hacer, porque esta gente, esta gente ha trabajado. Pues yo ya, la Josefa me ha dicho que va a votar a la Gabriela. Yo, Nico, yo te elijo a tigo, yo voy a preferirte en esa boleta. Es que no sabemos. Te voy a dejar propina. Gracias, gracias, Nico. Porque los chicos no gastan. No, 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 tú sabes lo duro que son. Bueno, ahora te tengo una mala noticia, te van a hacer el descuento acá en el Triumph, te van a hacer el descuento... Otro más. Otro más. El 10%, así que ya usted ya lo tiene... Sí, sí, yo ya lo tengo decidido. Sí, ya con la Josefa le hemos hablado.